saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día el real madrid atención estaría entrando en escena por el jugador del charlesburg a de jemi ahora mismo una de las grandes perlas del fútbol europeo que a sus 19 años está generando un impacto descomunal con ahora mismo 14 goles en 21 partidos y demostrando toda su categoría y su olfato goleador está llamando poderosamente la atención de los grandes clubes europeos y según sport uno va un poquito más allá los agentes del futbolista se habrían visto con el real madrid así que desde luego parece que el real madrid no pierde el tiempo con respecto a fichar futuros grandes cracks que además en este caso ya está testándose como uno de los arietes con mejor capacidad goleadora del momento pero al margen de ser un gran goleador así las cifras lo están demostrando es un tipo tremendamente rápido pero versátil dentro del ataque que sabe moverse por los distintos frentes de manera extraordinaria un tipo con mucha movilidad y un gran pie que le hace ser un jugador realmente todo eso sí por supuesto todo esto dentro de un contexto de juventud todavía hay que esperar su proyección y evolución como futbolista de ataque pero es una estrella claramente que estamos viendo sobre todo en champions donde ya ha visto tres veces gol y que está siendo obviamente el jugador más importante del salgur esta temporada y que incluso a día de hoy ya está siendo futbolista convocado por parte de la selección alemana absoluta así que nos quedamos con este nombre propio que es el señor a de jemi futbolista que es una de las grandes perlas no sólo del fútbol germano del fútbol alemán sino una de las grandes perlas del fútbol europeo por el cual el real madrid ya se estaría reuniendo y vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con él porque seguro que va a haber competencia para hacerse con sus servicios y